y ahora nos comunicamos vía Skype con Manuel Orozco, investigador de diálogo interamericano en Washington. Buenas noches, Manuel. Esta semana la Alianza Cívica y el gobierno habían acordado una hoja de ruta para la negociación. Sin embargo, aún no existe un testigo. En este caso, la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, ha anunciado que no participarán de esta negociación. ¿Qué sucederá en este contexto sin testigos, o al menos sin este testigo en particular? Bueno, este es uno de los episodios que era de esperarse que iba a ocurrir en esta etapa inicial de pesos y contrapesos entre el gobierno y la Alianza Cívica. Realmente, esto es una, hay que pensarlo desde una perspectiva un poco más positiva, como una oportunidad para la Alianza Cívica, para exigir realmente que se presente un mediador internacional externo que no tenga intereses directos con el proceso político nicaragüense. Y pues ahí estamos abriendo las puertas a una gran oportunidad teniendo, por ejemplo, Naciones Unidas, el gobierno canadiense que ofrezca buenos oficios de intermediación entre otras personas. Ahora, el trasfondo de todo esto, lo que está diciendo es la Iglesia Católica dando un mensaje muy fuerte a que las condiciones en las que se produce este acuerdo, la aprobación de una guía de ruta relativamente incompleta, no crea confianza para sentarse y validar un proceso del cual se mira que se está entrando con una desventaja en donde el gobierno de Ortega Murillo están básicamente controlando la situación y el proceso de conversaciones. Las negociaciones estaban trabadas porque el gobierno se negaba o se niega a hablar de adelanto de elecciones. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Se empantanarían aún más con la decisión de los obispos? Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales. Creo que precisamente el punto principal de la negociación es cómo llegar a adelantar las negociaciones para adelantar las elecciones. Y en el caso actual, lo que está ocurriendo básicamente es pedirle al gobierno que actúe de una forma con garantías. Y la conferencia episcopal básicamente está planteando que aquí hay un entrabamiento en el cual el gobierno no está dando buena fe. En el caso de los garantes, no se habían nombrado dentro de esta hoja de ruta. ¿Se puede negociar de esta manera sin tener información sobre quiénes serían los posibles garantes del cumplimiento de los acuerdos? Mire, aquí hay un problema fundamental que tiene que ver con los términos de referencia de lo que significa entrar en un proceso negociador. Se habla de garantes, se habla de mediadores, etcétera, pero en realidad el proceso negociador es más complicado que esto. Para tener un garante que hay que tener garantías en la mesa de negociación. El gobierno sandinista no ha planteado ni una sola garantía de que existe un compromiso de entrar en un proceso de cambio político en el país. Simplemente hay una mesa de negociación para dialogar, una ruta hacia el proceso político sin ofrecer ningún tipo de garantía. Si realmente no hay buena fe en todo este procedimiento, por lo tanto, la Alianza Cívica tiene la oportunidad aquí de exigir realmente que se tomen en serio el proceso político, que dejen de retrasar las cosas en la mesa y que planteen cuáles son las garantías de las cuales un garante puede entrar a determinar si el proceso está realmente siendo cumplido a ciencia cierta. Pero no entrar con un garante y simplemente decir que aquí vamos a adelantar las elecciones, sino cuáles son las garantías del proceso electoral. Y la garantía básica de todo esto es predominantemente crear las condiciones y el ambiente político propicio para las elecciones, derrogar la ley contra el terrorismo, sacar a los presos políticos, cambiar prácticamente la composición actual de la Policía Nacional con un sistema mucho más neutral como el contrario que tenemos ahora. Daniel Ortega lo que espera con esta negociación es volver al estatus quo. Aquí hay expectativas inconsistentes para Ortega de lo que se trata es ofrecer unas concesiones básicas, por ejemplo reformar la ley electoral a cambio de empezar un proceso normal de regularización de la atención política. Segundo, lograr determinar una fecha para el proceso electoral que pueda ocurrirse en donde se podrían adelantar las elecciones. La propuesta de ellos era hablemos de reforma electoral primero antes de hablar de adelanto de las elecciones. Sin embargo, la premisa de reforma electoral requiere tener en cuenta también cuáles son las reformas políticas y el cambio de garantías de derechos ciudadanos que se les han quitado a los nicaragüenses, básicamente. Existe mucha incertidumbre entre algunos sectores de la población porque simultáneamente a esta mesa de negociación el gobierno impone reformas tributarias y de seguridad social y solamente ha excarcelado a unos cuantos presos políticos. ¿Esto significa que Ortega está en una posición de fuerza? En este momento lo que hay en Nicaragua es un empate político. Un empate político en donde Ortega está haciendo uso de todas las cartas que tiene a su mano, que son muy pocas, la fuerza represiva por un lado y el aparato legal por otro lado, porque es lo único que controla. Él controla su círculo de poder, que son el 80 por ciento de los diputados en la asamblea y el 80 por ciento de la Corte Suprema y la Comisión Electoral, más la policía por otro lado como una fuerza represiva. Entonces él está haciendo todo eso, pero hay un empate político porque aunque solamente tiene eso a mano, la oposición representa más de 8 de 10 nicaragüenses que le han dado legitimidad a la Alianza Cívica a entrar en un proceso negociador. Entonces esa responsabilidad que ha recaído sobre la Alianza Cívica es lo que ellos tenían enfrente para tratar de resolver la situación política actual. Entonces Ortega realmente está tratando de apalancar su posición para entrar en un nuevo camino político, pero lo que ha hecho más bien es profundizar más la crisis política. ¿Qué pasa con las acciones externas de Estados Unidos y de la OEA? ¿Están suspendidas mientras se espera que avancen o no avancen las negociaciones o se mantendrían en curso? Estados Unidos, la OEA, la comunidad internacional en general, no solamente es la OEA como institución, sino países como Costa Rica, como incluso Guatemala, países como Chile, Ecuador, entre otros, Canadá, la Unión Europea, etc. Están todos a la expectativa de que esta es una oportunidad para todos y que realmente el que tiene que responder aquí es el gobierno nicaragüense. Y en este momento pues Daniel Ortega perdió muchos puntos porque él está tirando al suelo una oportunidad de resolver una serie de situaciones complicadas en el país. Y bueno, más difícil se le presenta el hecho de ofrecer, de pedir algún tipo de amnistía a favor de él en el caso de que se entre en una transición política democrática. Así que países como Estados Unidos probablemente que continúen su presión internacional con más sanciones hacia individuos que están íntimamente vinculados no solamente con el régimen, pero también en actos de corrupción y en violaciones de derechos humanos. ¿Qué significa la compra del banco corporativo que pertenece a Albaniza por parte del Estado? ¿Puede el gobierno evadir sanciones externas que afectan a Albaniza? Bueno, yo creo que significa que es una payasada. Es un ejercicio del gobierno de Daniel Ortega de pretender de que ellos tienen algún tipo de soberanía democrática en el manejo del dinero del pueblo para administrar cosas que están llenas de corrupción. En términos prácticos el significado es mínimo porque en la realidad la compra y el renombramiento de esa institución financiera simplemente va a significar que las sanciones se trasladan de una institución a otra y pues no va a tener un impacto como ellos esperaban. Lo que sí puede ocurrir es que aumente más la corrupción en el proceso de compra y adquisición de esa institución financiera. Y eso pues ya se vio entre algunos diputados que están básicamente salivándose en la posibilidad de sacar un poco de plata. Ortega mantiene encarceladas a más de 600 personas. ¿Su liberación es un tema de la negociación o debería ser una condición previa a un diálogo? Realmente Daniel Ortega ha cometido un gran error con mantener a estos presos de forma injustificada e inconstitucional y no es de ninguna manera un apalancamiento para cualquier tipo de negociación. Creo que el señor Ortega se ha cruzado la raya en términos de aprovecharse de la paciencia de los nicaragüenses y eso es realmente muy desafortunado porque la protesta es muy probable que vaya a continuar como resultado de su posición tan drástica ante todo esto. Cuando se habla de la salida de Ortega y de Murillo, ¿qué implica? ¿Estamos hablando de la salida únicamente de la pareja presidencial o estamos también planteando que se vayan también los paramilitares o qué hacer con ellos y qué pasa con todos los demás factores? Bueno, yo creo que eso depende de quién pide la salida del régimen en términos generales. Para muchos hay una metáfora en donde la salida significa una transición democrática en donde se reforman todas las instituciones políticas. Eso implica también reformar la policía civil, significa también incluso reformar la estructura del ejército nicaragüense y también de las otras instituciones políticas como son los magistrados de la Corte que son politizados. Daniel Ortega aumentó el número de miembros de los magistrados en la Corte Suprema prácticamente para propósitos clientelistas. Entonces, esa es una interpretación. La otra interpretación es prácticamente sacar a la pareja presidencial y al círculo de poder. El círculo de poder prácticamente son aquellos que están vinculados directamente en la toma de decisiones del trabajo de Daniel Ortega, entre ellos Edwin Castro, Bayardo Barce y algunos otros personajes que históricamente han trabajado y han sido cómplices de la corrupción de Ortega Murillo. Para otros, la salida de Ortega significa una cuestión más simbólica, que es adelantar las elecciones y empezar el proceso político de nuevo. Entonces, hay tres interpretaciones. Creo que ese es tal vez uno de los retos grandes en este momento, que no hay un consenso, excepto que una cosa se tiene clara y es que nadie quiere en Nicaragua a Daniel Ortega. ¿Cuál cree que sería un punto o puntos en común entre el régimen y la alianza cívica que pudieran hacer que avanzara alguna negociación? Bueno, hay muchos puntos en común. El primero es que la reforma a la ley electoral es necesaria, justificada y legítima para ambos lados. El proceso de revisión de esa reforma puede llevar un tiempo de negociación muy importante y ahí puede empezarse. Sin embargo, el punto clave es que cualquier proceso de negociación tiene que incluir garantías de los dos lados. Es decir, propuestas de intercambio de promesas que sean materializadas. Y desde el punto de vista del proceso negociador, eso significa que Daniel Ortega tendría que hacer algo como, por ejemplo, derrogar la ley contra la protesta o sacar a los presos políticos. Eso como punto de partida para cualquier proceso negociador. Mientras tanto, la oferta, que también sería un punto en común entre las partes es de la alianza cívica de asumir la responsabilidad de llevar un proceso de negociación justo y asegurarse que los liberados son personas que fueron injustamente enjuiciados. Entonces, hay varios puntos en común. Está también el aspecto de la estructura de la policía civil, así como también otros aspectos importantes como el estado de la economía y las sanciones contra Nicaragua. Son elementos claves, puntos en común que se pueden negociar y pueden ser parte principal de la mesa de negociación. Sin embargo, tienen que ser precedidos por garantías. ¿Qué hechos podrían darnos algunas señales de un cambio en el balance de poder que lleven al fin de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua? Bueno, yo creo que eso depende de los actores que están en este momento trabajando, pero entre otros elementos que van a aumentar el balance de poder a favor del proceso político de democratización nicaragüense está el fortalecimiento del liderazgo de la alianza cívica. Segundo, la posibilidad cierta de que aumente la protesta nacional porque la gente va y está perdiendo el miedo al poder terrorista del gobierno de Daniel Ortega. Y tercero, también es posible que el sector privado decida realmente dar su apoyo incondicional a la alianza cívica, lo que significará que ellos no estarán dispuestos a aceptar ningún tipo de presión o de tuerce del brazo de parte del gobierno de Ortega. Yo creo que esa disposición sí la tienen y eso van a ser señales que le daban fuerza a la alianza cívica. Y el cuarto es que las presiones internacionales sí van a tener un efecto fuerte durante el mes de marzo y abril. Muchísimas gracias, Manuel Orozco, por la entrevista, investigador del diálogo interamericano. Gracias.